Este torneo es el que da comienzo a todas las fechas de lo que es tanto la liga local como a nivel confederación o interprovinciales, como se le llama. Y este es un torneo que es campeonato de campeones. Son todos los equipos de todos los clubes que salieron campeones durante el año pasado y bueno, se da comienzo siempre a la temporada con este torneo. Y bueno, totalmente orgulloso de poder, que logramos conseguir la fecha a través de una licitación para organizarla nosotros. Ya que teníamos un equipo que competía, entonces bueno, nos impusimos a tratar de lograr de conseguir la fecha. Bien, justamente bien lo aclaras, esto se puso a licitación y bueno, después fueron elegidos también, me imagino un poco también por las obras que hicieron y que realmente el complejo está muy lindo. Sí, nosotros creemos que algo tuvo que ver, o sea, algo bastante, más allá de la licitación, porque este año, aparte de lograr la fecha del campeonato de campeones, tenemos el interprovincial como todos los años y más o menos a los 10 días de organizar el interprovincial, que es por allá por octubre, también nos ganamos la fecha para organizar el campeonato argentino, que, bueno, se va a disputar acá en el complejo nuestro. Bien, y como para darnos una idea, Javi, bueno, bochófilos, ¿de qué partes de por ahí de la provincia, o de qué lugares han venido justamente a participar de este torneo importante? Y tenemos, bueno, está la Liga Paivense, que abarca todo lo que hay alrededor de Paivas, Unchalense, de San Justo, hay de varias partes de la provincia de Santa Fe. Bien, y también lo que tiene de especial es que también va a haber una comida al mediodía que van a estar compartiendo, ¿es así aquí en el club? Sí, se va a hacer todos los jugadores que compiten, bueno, ya en el pago de la inscripción se le incluye la comida, así que, bueno, vamos a estar brindando el servicio de comida y, bueno, va a haber un pequeño acto después de comer, en donde se van a entregar todos los premios relacionados al torneo del año pasado, al mejor jugador, al que más puntos sacó en el año, bueno, siempre se hace así, de esta manera, cuando arranca el año, se entregan todos los premios de lo que fue el año pasado. Bien, y después de este torneo, arranca en todas las competiciones normales, arranca ya el torneo asociativo aquí de San Carlos, ¿cómo continúa la actividad? El fin de semana que viene ya arranca la liga acá local, que, bueno, este año, por el movimiento que hubo de jugadores, todos los clubes fueron sumando jugadores, así que creemos que va a haber una buena cantidad de tríos, porque se va a hacer por tríos, así que, bueno, vamos a esperar que la concurrencia sea siempre mayor a lo que fue el año pasado, porque es lo que nos da de comer, en el sentido de, como club, de poder generar plata, porque todo tiene un costo, y bueno, entonces, al haber siempre más tríos, mejor es para todos los clubes, los que organizan el torneo. Seguro. Este año, obviamente, van a organizar de nuevo el interasocesiones, y me decías también, el campeonato argentino, ¿tienen fecha para esas competencias? Sí, el campeonato argentino es 30 y primero de octubre, 30 de septiembre y primero de octubre, y el interprimensional nuestro es la semana siguiente, en octubre. Bien, bien. Espera, esa semanita va a ser de un intenso trabajo, me imagino. Sí, 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 porque se esperan siempre mucho, el año pasado tuvimos récord de concurrencia del año, a nivel de todos los clubes, que tuvimos 170 tríos, que, bueno, marcamos un punto ahí con respecto a la concurrencia, así que esperamos que este año se repita o incluso haya más. Seguro, seguro. Bueno, Javi, muchas gracias por, bueno, comentarnos un poquito sobre este torneo y sobre la actualidad de las bochas, y, bueno, estaremos hablando durante todo el año. No, por favor, gracias a usted y, bueno, comentarle también, ya que estamos acá, que, aparte de hacer lo que es la campaña bochófila, seguimos también sumando obras al club, en lo que fue este mes que pasó ahora, se empezó con la pared del lado este, digamos que era más o menos la obra que nos quedó del año pasado, así que, bueno, ya la empezamos ahora el mes pasado y, bueno, durante el año se van a seguir haciendo obras también, porque, bueno, uno quiere competir y ganar en lo que es el deporte, pero tampoco se puede dejar de lado lo que es infraestructura y tratar de mejorar las instalaciones, que es lo que hoy, por ejemplo, nosotros creemos que es lo que nos dio también el paso a poder conseguir el campeonato argentino.